Televidentes de Noticieros hoy mismo en compañía del vocero de la Vipanco con importantes resultados del fin de semana y también de este día. Bueno, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado en Operaciones en Conjunto con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria le ha dado detención a tres ciudadanos y se ha requerido a un menor infractor de la ley. El primero, alias Chalío, de 59 años de edad. Él tenía una orden de captura vigente desde el 2007 por el delito de homicidio en contra de una fémina aquí en la ciudad de Comayagua. Se reportó el suceso. También por el delito de usurpación y delito forestal se detuvo a la persona conocida como Leti, de 39 años de edad. Esta acción fue ejecutada en la colonia Iván Betancur de este municipio de Comayagua por el delito de usurpación y delito forestal. Recientemente también se requirió un menor de 15 años de edad con un arma de fabricación casera o conocida, más conocida como Chimba. Junto a él fue detenido un ciudadano que fue identificado como el chino Joel, de 40 años de edad. Este residente en la colonia Las Allestas de Francisco Morazán y el menor infractor de la ley, conocido con el alias del Gordo, de 15 años de edad. Ambos, producto de las investigaciones, son considerados miembros activos del grupo delictivo organizado Mara Salvatrucha MS-13. Al momento de su captura fueron encontrados en posesión de tres teléfonos celulares. El arma de fuego de uso prohibido, conocido como Chimba, y varias bolsitas de hierba seca supuesta a marihuana. Fueron remitidos al Ministerio Público para continuar el debido proceso y que puedan responder ante los tribunales de justicia. Por el delito y la infracción penal en el caso del menor por tráfico de drogas en su muleta de posesión y por tileal de arma de fuego de uso prohibido. Bien, muchísimas gracias al vocero de la Dipanco con importante información aquí en la zona centro del país. Con este informe, compañeros de Noticieros, hoy mismo pasamos a ustedes a los estudios principales.